Me la paso todo el día pensando que soy rico Salgo pa' la calle y en los bolquillos sento y pico Tengo que tu gata cuarto porque no te evito Muchos dicen que soy arrogante porque nunca fico Háblame de ti con ese flow de Hello Kitty Tengo un jet privado, socio y tu viajes de spirit Y el va mala nunca muere, me lo dijo Suirida es un año y yo te apuesto que voy a grabar con ti Y me dicen la libreta, esta, esta, esta Así que conmigo tú no te metas, esta, esta En este año la gana está tan repleta Y yo sigo tirado para atrás chupándome esta teta No, viene la gente a la libreta Y el va mala nunca muere, como te lo puse en el fuego ¿Qué vaina es? Limonada Coco